Diga, necesito una palabra La fe viene por el oír la palabra ¿Verdad? La fe viene por el oír la palabra Entonces quiero compartir en esta mañana Hay una guerra Hay una guerra Y es una guerra que El rey de Moab Se revela contra el rey De Israel El rey de Moab Entregaba Al rey de Israel Cien mil corderos Y cien mil carneros Con sus vellones Entonces el rey de Israel Que es el rey de Joram El rey Joram Y quiero que vayamos a la palabra Segunda de Reyes Capítulo Número 3 Segunda de Reyes Capítulo número 3 Versículo número 6 Dice así la Biblia Salió Como los tuyos Y dijo ¿Por qué camino iremos? Él respondió Por el camino del desierto de Edón Póndese conmigo Desierto de Edón Salieron pues El rey de Israel El rey de Judá Y el rey de Edón Tres reyes Salieron pues El rey de Israel El rey de Judá Y el rey de Edón Y como anduvieron Rodeados por el desierto Siete días de camino Diga conmigo Siete días Le faltó agua Para el ejército Y para las bestias Que lo seguían Entonces el rey de Israel Dijo Ah Que ha llamado Jehová Estos tres reyes Para entregarlo En mano De los Mahobitas Se reúnen tres reyes El rey de Israel Joram El rey De Judá Que es Josafat Y el rey de Edón Hacen una conferencia De reyes Para ir a pelear En contra De aquel Que se había revelado En contra Del rey de Israel O sea En otras palabras Josafat Y el rey Edón Se meten En una guerra Que no es su guerra Se meten En una guerra Que no es su guerra Pero Josafat Que tiene un buen corazón Le dice Tú eres como Mi hermano Mi gente Es tu gente Mis caballos Son tus caballos Entonces dice Que se van Y toman El camino Del desierto Y dice Que caminan Siete días Por el desierto ¿Cuántos días? Siete días Por el desierto Imagínense Haga cuenta Que allá Está Moab Y ellos vienen Caminando Siete días Por el desierto Este es el desierto De Edón Entonces ellos Vienen caminando Siete años Y de repente Se dan cuenta De un problema De logística No hay agua Y el lugar Es desierto O sea Todavía no No se enfrentan A la guerra Y ya tienen Problemas ¿Cuánto le ha pasado eso? Que todavía Ni peleamos Y ya el diablo Se levantó con todo Y es un problema Es un problema De logística Ellos van a pelear Allá contra El rey de Moab Que se rebeló Contra el rey de Israel Josafat Y el rey Edón Vienen a apoyar Al rey de Israel Vienen a pelear Ayudar Al rey de Israel Ahora Aquí hay algo Interesante El rey de Israel Y el rey De Judá Estaban Divididos Separados Entre sí Pero A raíz De la necesidad Del rey de Israel Pudieron unirse En esta ocasión Contra El enemigo Común Que era el rey De Moab ¿Cuánto están Escuchando esta palabra? Amén Josafat Trata a Israel Como un reino Hermano Quienes Nunca Saben Hallar En su corazón El perdón Y el olvido Son Enemigos De su propia paz Y de su propia seguridad Y eso Debe llevarnos Siempre Que tú y yo Tenemos Siempre Perdonar Porque aquí Tenemos a Josafat Que tiene un corazón De Dios Para apoyar A su hermano Que estaban Divididos Se habían Peleado Pero Él dice Yo entiendo Que tengo que Apoyarte Aunque estemos Separados Aunque estemos Divididos Por eso Esta frase Quiero que nunca Se le olvide Quienes nunca Saben hallar En su corazón El perdón Y el olvido Son Enemigos De su propia paz Y de su propia seguridad Por eso La oración Del Padre Nuestro Perdona Nuestras deudas Así como Nosotros Perdonamos A nuestros Deudores O sea Siempre Usted y yo Tenemos que ser Gente Perdonadora Siempre Tenemos que Perdonar Aquellos Que nos Ofenden Aquellos Que nos Hacen Daño Es que Usted no Conoce Al hombre Que me Hizo Daño Es verdad No lo Conozco Pero conozco La palabra Y Dios Va a Respaldar Su palabra ¿Cuántos Creen que Dios Va a Respaldar Su palabra? Es que Usted No lo Conoce No lo Conozco Porque Varias Me dicen Así Es que Usted No lo Conoció Entonces La Biblia Dice Salieron Pues El rey De Israel El rey De Judá Y el Rey De Don Josafá Le Aconsejón Por el Camino Más Corto Que Era El Cruzar El Jordán Sino Dar Un Rodeo Por el Desierto De Don Y así Unir Fuerzas Con el Rey Don Siete Días Por el Desierto Le faltó El Agua Para El Ejército Y Para Las Bestias Que Le Seguían Antes De Enfrentar El Enemigo Se Enfrentan A Que No Hay Agua En Él En El Desierto ¿Cuántos Están Escuchando Esta Palabra? Vámonos Al Versículo 11 Capítulo 3 11 Mas Josafat El Que Tiene El Corazón De Dios Que Era El Rey De Judá Dijo No Hay Aquí Profeta De Jehová Diga Conmigo Tiempo Pasado Si Ellos Josafat El Rey De Israel Antes De Ir A Pelear Piden Consejo Al Profeta Al Hombre De Dios Si Hubiesen Evitado El Problema Del Agua Ellos En Una Segunda Entancia Piensan En Chaparro Pero Cuando Ya Están Con Él Con El Problema Encima Cuando La Lógica Es Que Vamos A Ir A La Guerra Consultemos Con El Hombre De Dios Me Quiero Comprar Esa Casa Consultemos Con El Hombre De Dios Me Quiero Cambiar De Trabajo Quiero Dejar La Empresa Consultemos Con El Hombre De Dios Y No Cuando Yo Tomo Las Decisiones De Manera Unilateralmente No Sé A Lo Que Me Voy A Enfrentar Porque Porque Todavía No Peleo Y Ya Tengo Un Problema Y Cuál Es El Problema Problema De Agua Para El Ejército Y Problema De Agua Para Los Animales Y Cuando Tú No Tienes Agua No Tienes Fuerza Cómo Voy A Pelear Contra El Rey De Moa Que Se Rebeló Y Si Él Se Rebeló Contra Nosotros Es Porque Ellos Tienen Una Capacidad De Ataque Fuerte Por Eso Cada Decisión Que Usted Tenga Que Tomar Una Decisión Trascendental Busque Al Pastor Roberto Busque Al Pastor Antonio Busque Al Pastor Israel Busque A Los Pastores Del Ministerio Busque Al Pastor Miguel Y Dígale Necesito Una Palabra De Dios A Mí No Me Busque No Aplauda Eso Entonces ¿Qué es lo que Hacen? Ellos Literalmente Aquí En la Primera Instancia Vamos A la Guerra Si o No Vamos A la Guerra O No Vamos A la Guerra Ellos No Consultaron Pero Josafat El Que Viene A Ayudar Al Rey De Israel Me Encanta Este Pedazo Grande Todo Grande Se dieron Cuenta Que Compramos Una Nueva Si Chile Va al Mundial Podemos Verla Aquí No Más De Alguien Se Escandalizaría Más Jehová Dijo No Hay Aquí Profeta De Jehová Para Que Consultemos A Jehová Por Medio De Él Diga Amigo Para Que Consultemos Hay 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 Gente Dicen Que A mí No Me Me Gusta Molestar Al Pastor Al Final Lo Molesta Igual Pero Ahora Con El Problema Ahora Con La Dificultad Es Que No Me Gusta Molestar A Los Pastores Aquí Hay Hartos Pastores Gracias al Señor La Dani Es Una Especialista Para Dar Consejo Entonces Cuando Cuando Usted Literalmente En esta Etapa Cuando van a Enfrentar Se encuentran Con el Problema De la Falta De Agua Y ese Fue Un Tema Donde Josafá Dice No Hay Aquí Profeta De Jehová Para Que Consultemos A Jehová Por Medio De Él Y Uno De Los Siervos Del Rey De Israel Respondió Y dijo Aquí Está Eliseo Hijo De Zafá Que Servía A Elías En Américos Espusios 2701 Ahí Está Cristo Túnica Esperanza Hay Hombres De Dios Hay Mujeres De Dios Hay Pastores Hay Pastora Que Están Al Servicio Estamos Para Servir Para Dar Dirección Para Guiarle No Tome Decisiones Solo Pida Consejería Entonces La Biblia Dice Mas Josafá Dijo No Hay Aquí Profeta Bien Estuvo Josafá De Proporcionar Consultar A Jehová Ahora Pero Habría Habría Sido Mucho Mejor Si Lo Hubiese Propuesto Anteriormente Se Habrían Evitado El Conflicto Del Agua Se Habrían Evitado El Conflicto Del Agua Que Era Grave No Había Agua Para El Ejército Ni Para Los Animales Entonces Muchas Veces Me He Encontrado Yo Con Mucha Gente Que Siempre Me Habla En Tiempo Pasado Cuando El Problema Ya Pasó Cuando Ocurrió El Problema Cuando Ya No Sabe Qué Hacer Cuando Pudimos Habernos Evitado Haber Abierto Antes Debo Percibir Usted Tiene Que Ser Una Persona Como La Palabra Correcta Percepción Percibir Captar Oler Olfatear Para Que El Problema No Nos Estalle En La Cara Y Para Eso Es Importante La Oración Porque La Oración Tú Cierra Los Ojos Y Hablas Con Dios Y Le Dice A Dios Y El Espíritu Santo Te Va Guiando Por Eso Jesús Dijo Les Conviene Que Yo Me Vaya Enviaré Al Consolador Al Espíritu De Verdad El Cual Los Va Guiar A Toda Verdad Y A Toda Justicia ¿Cuántos Están Recibiendo Esta Palabra? Sigamos 12 Y Josafá Dijo Este Tendrá Palabra De Jehová No Le Dice Él Tendrá Una Palabra Para Nosotros Él Tendrá Un Buen Deseo Para Nosotros ¿Sabe Lo Que Josafá Dijo Él Tendrá Palabra De Jehová Por eso Me molesté El Otro Día Marte Estaba Predicando La Palabra Habían Alrededor De 800 Personas El Día Jueves Un Culto De Adoración Más De 2000 Personas Así Que Esta Noche Voy A Cantar Esta Mañana Voy A Cantar Voy A De De Predicar Y Voy A Cantar ¿Cuál Es la Solución Al Problema Este Chaparro Tendrá Palabra De Jehová No Dice Tendrá Una Alabanza Tendrá Un Himno Tendrá Un Acordeón No ¿Qué es lo Que le Dice 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 El rey Josabá Este Tendrá Palabra De Jehová Lo que usted Debe Amar Es la Palabra Gracias A Dios Por la Alabanza Gracias A Dios Por las Oraciones Gracias A Dios Por los Milagros Pero lo Más Importante Que usted Debe Amar Es La Palabra De Dios Porque Dios Nos Habla A Través De Su Palabra Dios Nos Corrige A Través De Su Palabra Dios Nos Dirige A Través De Su Palabra Para No Cometer Errores Entonces Van Los Tres Reyes El Rey De Israel El Rey De Judá Y El Rey Edom ¿Dónde Van? Descendieron Versículo 13 Entonces Eliseo Le dijo Al Rey De Israel ¿Qué Tengo Yo Contigo? Le Dice Ve A Los Profetas De Tu Padre Y A Los Profetas De Tu Madre ¿Sabes Cuáles Los Profetas De A A A Los Que Elías Mató Que Le Profetizaba Recuerde Que A A A Y Su Esposa Mataban A Los Profetas De Dios Por Eso Eliseo Y Aquí vemos Un Eliseo Enojado Molesto Porque Le Dice Ve A Los Profetas De Tu Padre Ve A Los Profetas De Tu Madre Y El Rey De Israel Le Respondió No Se Me Apagó No Porque Jehová Ha Reunido A Estos Tres Reyes Para Entregarlo En Mano De Los Moabitas No Diga Conmigo No Porque Jehová Ha Reunido A Estos Tres Reyes Para Entregarlo En Mano De Los Moabitas Versículo 14 Eliseo Dice Vive Jehová De Los Ejércitos En cuya Presencia Estoy Que Si No Tuviese Respeto Al Rostro De Josafat Diga Conmigo Josafat Rey De Judá No Te Miraría A Ti Ni Te Diera Porque Claro Habían Tres Reyes El Rey De Israel El Rey De Judá Josafat Y El Rey De Don Y Él Se Dirige Al Rey De Israel No Te Miraría Por Todo el Daño Que Le Hicieron A Como Los Mataban Pero Mire Lo Que Dice Eliseo 15 Mas Ahora Diga Conmigo Ahora Traerme Un Tañedor Tañedor Y Mientras El Tañedor Tocaba La Mano De Jehová Vino Sobre Eliseo Y Aquí Es Donde Los Profetas Tenemos Que Aprender Que Yo Me Puedo Enojar Que Yo Me Puedo Molestar Y Si Estoy Molesto No Voy A Poder Entregar Algo De Dios Mi Espíritu No Está En Paz Entonces No Voy A Tener La Capacidad Para Entregar Algo Que Venga De Dios Entonces ¿Qué Es Lo Que Hace Eliseo Eliseo Un Hombre Honesto El Profeta De Dios Y Él Dijo Traigan A Un Músico Y Que Toque Porque Mientras El Tañador Tocaba La Mano De Jehová Vino Sobre Eliseo Eliseo Estaba Molesto Aunque Santa Y Justa El Espíritu De Eliseo No Estaba En Las Mejores Condiciones Para Poder Bendecir Y Traer Una Palabra Y Él Lo Reconoció Y A veces Tú Y Yo Lo Que Somos Profetas A veces Las Circunstancias De La Vida Diaria Nuestra Nos Molesta Y A veces Andamos Entregando Profecía A Diestra Y A Siniestra Cuando Deberíamos Conectarnos Con el Señor Primero Pedirle A Dios Sosegar Mi Mami Decía Sosiegate Calmar El Espíritu Calmar Mi Espíritu Antes De Entregar Una Palabra Profeta Entonces ¿Qué es lo Que dijo Literalmente Eliseo Traigan Un Músico Y Que Toque Necesito Estar Comunión Con Dios Muchas Veces Tú Y Yo Hablamos A Diestra Y A Siniestra Sin Dirección De Dios Eliseo Necesitaba Recobrar La calma De Su Mente Y De Su Corazón Mira lo Que dice El Salmo 22 3 Salmo 22 3 Dice Pero Tú Eres Santo Tú Que Habitas Entre La Alabanza De Israel ¿Cuántos Creen Cantan? Yo Tengo Tengo Que Conectarme Con El Rey De Reyes Para Ordenar Mis Pensamientos Para Sosegar Mi Espíritu Y Poder Irme De Este Lugar Con Una Palabra De Dios Con Una Palabra Del Cielo Que Me Esté Guiando Necesito Sosegar Mi Espíritu Calmar Mi Mente Ante La Diferente Circunstancia No Hay Agua No Tengo Agua Y Ahora Quiero Profetizar Porque La Biblia Dice Que Eliseo Entrega Una Profecía Entrega Una Profecía Eliseo A Los Tres Reyes De Los Tres Uno Era Bueno Josafat Pero Van A Recibir Todos El Beneficio Tal Vez En Tu Casa Una Es La Que Ora Una Es La Que Busca Dios Pero Todos Van A Recibir La Bendición Del Señor Todos Van A Ser Bendecidos Tal Vez Tú Vienes Sola A La Iglesia Tal Vienes Tú Solo A La Iglesia Pero Da Gracias A Dios Por Ti Porque Tú Eres Un Pilar De Tu Casa Tú Eres Un Pilar De Tu Hogar Y Tus Hijos Que No Vienen A La Iglesia Tus Hijas Que No Vienen A La Iglesia Dios Ellos Van A Recibir La Bendición Que Dios Viene A Través De Tu Vida Todos Van A Recibir La Bendición De Dios ¿Cuántos Lo Creen Hermano? Es Magnífico Tengo Que Cantar Jesucristo Porque Voy A Profetizar Entonces Tengo Que Sosegarme Maravilloso No Yo Voy A Cantar No Yo Voy A Cantar Glorioso Aquí Se Va Dar Cuenta Quien Salió El Me 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 Perdona Dios Su Vida Dios Su Sangre Para Salvar Estoy Sosegando Mi Espíritu Porque Voy A Profetizar Es Magnífico Jesucristo Maravilloso Omnipotente Glorioso Glorioso Él Él Me Ama Cachó Los altos Y los bajos Que me Pego Me Perdona Dios Su Vida Dios Su Sangre Para Para Salvar Ahora Vamos a cantar Todo Es Magnífico Jesucristo Maravilloso Maravilloso Omnipotente Glorio Dígalo Él me Ama Él Me Ama Me Perdona Dios Dio su Vida Dios Su Vida Dios Su Sangre Para Salvar Me Costo Ya Callaron el final Que Que Hice Diste Cuenta Te Puedo Dar Clases De Canto Si Quieres Ay Dios Mío Yo Lo Paso Bien Predicando Usted Cree Que Una Carga Para Mí Lo Paso Bien Predicando Amén Aquí Viene La Profecía Vamos Al libro De Segunda De Reyes Capítulo Número 3 Versículo Número 16 Así Dijo Quien Dijo Así Ha Dicho Jehová Haced En Este Valle Muchos Están Cuantos Creen Que Para Ver Milagro Necesitamos Lo Humano Y Necesitamos Lo Divino No Es Solo Lo Divino Aunque Dios Hace Como Quiere Dios Hace Como Quiere Pero Aquí Dios Le Está Diciendo Al Ejército De Israel Al Ejército De Edom Y Al Ejército De Judá Hacer Muchos Estanques Ahora ¿Cuál es la Particularidad De esto? Que son Estanques En el Desierto Esto Es Desierto Eso Va Contra La Lógica Eso Va Contra La Lógica Humana Es Desierto Hagan Estanque Porque Muchas Veces El Profeta Tú Y Yo No Le Creemos Porque Lo Que Nos Dice Es Algo Ilógico Dios Se Quiere Mover En Lo Sobrenatural Dios Se Quiere Mover En Lo Extraordinario En Lo Maravilloso Y El Profeta Le Dice Hagan Hoyos Caben Aunque 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 Pura Tierra Dice Caben Y Hagan Muchos Estanques Mira lo que dice El versículo Siguiente Porque Jehová Ha dicho Así ¿Cuántos creen Que Dios No es Hombre Para Mentir Ni Hijo De Hombre Para Arrepentirse Si Dios Lo Dijo Dios Lo Va A Hacer Porque Jehová Ha Dicho No Veréis Viento Ni Veréis Lluvia Pero Este Valle Será Lleno De Agua Y Beberéis Vosotros Y Vuestras Bestias Y Vuestros Ganados Ahora La lógica Que Que La Lluvia Venga Del Cielo A Través De Las Nubes Se Acuerdan Que Elías Oró En El Carmelo Siete Vez Y A La Séptima Vez Dijo Veo El Criado Le Dice Veo Una Pequeña Nube Como La Mano De Un Hombre Y Dice Que Todo Se Cubrió Y Cayó El Agua Sobre Israel Pero Aquí La Pregunta Que Me Hago De Dónde Venía El Agua Primero Es Desierto Y La Profecía Era No Veréis Viento Porque Cuando Uno Corre El Viento Norte Dice Viene Lluvia Ni Veréis Lluvia Pero Diga Conmigo Pero Este Valle Será Lleno De Agua Este Valle Será Lleno De De Agua Cuántos Lo Creen Hermano Ahora Va a Depender De Ti De Mi De Lo Que Yo Cabe Porque Así Va a Ser La Cantidad Que Yo Retenga Si Yo Cabo Poco Voy A Retener Poca Agua Pero Si Mi Lógica Me Dice Eso Es De Cierto Pero Tengo Una Palabra De Dios Tengo Una Palabra Del Profeta Una Palabra Que No Entiendo Porque El Agua No Va a Venir Del Cielo No Va a Venir De Las Nubes Sino Que Solamente Había Que Creer Había Que Obedecer Había Que Creer Y Había Que Obedecer Y Que Es Lo Que Había Que Obedecer Hacer Pozo Cavar Pozo Y Eso Es Lo Humano Nuestro Es Lo Que Tú Y Yo Podemos Hacer Tú Y Yo Podemos Hacer Pozo Cavar Pozo Y Entre Más Pozo Más Retención De Agua Más Retención De Agua ¿Cuánto Están Recibiendo Esta Palabra Para Poner A prueba La Fe Y La Obediencia De Ellos Le Pide Que Hagan Mucha Zanja En El Valle Cava Cava No Te Canse De Cavar Eliseo ¿De Dónde Saca El Agua La Biblia No Lo Releva No Lo Revela De Dónde Saca El Agua Lo Importante Que El Agua Llegó Tú No Sabes De Dónde Te Va Llegar El Favor Tú No Sabes De Dónde Te Va Llegar El Agua Tú No Sabes De Dónde Te Va Llegar La Sanidad Tú No Sabes De Dónde Te Tú No Sabes Pero Que Te Va Llegar Te Va Llegar Te Va Llegar Te Va Llegar ¿Cuántos Lo Creen? Que Me Va Llegar El Tema Suyo Y Mío Es Que Yo Quiero Saber De Dónde Me Viene Y Ese No Es Tu Problema Porque Dios Puede Usar A Alguien Y Tu Hallar Favor Frente A Él Y Tu Vida Cambia Así Y Tu Vida Cambia Así En Un Abrir Y En Un Cerrar De Ojo Habrá Alguien Que Tenga Palabra De Dios Antes De Ir A Pelear Como Ellos Se Enfrentaron Con La Falta De Agua Y Sin Agua Era Imposible Poder Ganar Al Rey De Moa Pero Ahí Apareció La Iglesia Ahí Apareció El Hombre De Dios Ahí Apareció El Profeta Ahí Apareció El Evangelista Ahí Apareció El Maestro El Apóstol Ahí Apareció El Hombre Dios Con Una Palabra Ilógica Me Manda Que Cabe Oso En El Desierto Si yo Creo Que El Problema Tuyo Y Mío Es Ese Como Dios Lo Va A Hacer Porque Yo Quiero Saber Cómo Me Va A Llegar La Bendición La Biblia No Señala Cómo Va A Llegar La Bendición Me Tranquilicé Yo escribí Aquí En Mi Cuaderno Letras Grandes Pero Eliseo De Dónde Saca El Agua Y Eso Es Algo Que Tú Y Yo No Debe Preocuparte De Dónde Cómo Dios Lo Ese es Problema De Él Ese es Problema De Dios Solo Tú Cava Pozo Cava Pozo Aunque No Vea Nada Aunque No Vea Agua Cava Pozo Porque Esa 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 Pozo Uno Y Otro Porque Entre Más Pozo Más Agua Retengo Más Agua Retengo Entonces Dios Nos Llama A Sacar Agua Dios Nos Llama A Cabar El Pozo Miren Lo que Dice El Versículo 18 Y Esto Es Cosa Ligera En Los Ojos De Jehová Entregará También A Los Moabitas En Vuestras Manos Diga Diga Conmigo Dos Promesas Ellos Están En La Mitad De La Guerra Todavía No Tienen La Guerra Pero Ya Aquí En La Mitad De La Guerra Dios Le Da Dos Promesas Que Pude Haberse La Dado Aquí Si Ellos Hubieran Consultado Al Hombre De Dios Pero Ellos No Consultaron Y Cuando Se Encontraron Con El Problema Ellos Dijeron Habrá Un Nombre De Dios Que Nos De Una Palabra Y La Biblia Dice Que Apareció Eliseo Y Eliseo Le Dio Dos Palabras La Número Uno Agua Y Victoria Agua Que Lo Que Necesitaban Y Victoria Repito Agua Y Victoria No Solo Agua No 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 Solo Aquí Tienen Agua Y Tomen Harta Agua Y Vayan A Pelear Sino Que Le Dice El Profeta Agua Y Victoria Agua Y Victoria Y Eso Es Que Quiero Profetizar En Esta Mañana En El Nombre Poderoso Del Señor Dios Va A proveer La Necesidad Y Te Va A Dar La Victoria No Solo Te Va A Prover La Necesidad Te Va A Dar La Victoria En El Nombre Poderoso De Jesús Lo Declaro En Esta Mañana A Lo Que Me Están Viendo A Través De Las Red Sociales Lo Que Me Escuchen A Través De La Radio Dios No Solo Va A Prover El Agua Dios Te Va A Dar La Victoria Dios Te Va La Victoria Versículo 19 Mire La Promesa Destruiré Toda Ciudad Fortificada Y Toda Villa Hermosa Y Taleré Todo Buen Árbol Y Cegaré Todas Las Fuentes De Agua Y Destruiré Como Piedra Toda La Tierra Fértil Imagínense Ellos Estaban Aquí Débiles Ellos Estaban Aquí Complicados Sin Agua Pero Ahí Había Un Hombre De Dios El Rey Josafat Que Pidió Lo Correcto Habrá Un Hombre De Dios Un Profeta Cuando Hay Confusión Cuando Hay Necesidad Cuando Hay Una Enfermedad Cuando Hay Una Crisis Habrá Este Tendrá Palabra De Dios Pero No Solo Una Palabra De Buena Crianza Sino Una Palabra Que Dios Respalde Una Palabra Que Se Traduce En Hechos Concretos Una Palabra Que Se Traduce Que No Es Una Cuestión Psicológica Sino Que Es Una Palabra Que Se Traduce En Hechos Concretos Vivo La Palabra Me Muevo En La Palabra Y Veo El Fruto De La Palabra Ahora Me Encuentro Con Otro Problema Cuando Va A Suceder Porque Voy Camino A Pelear Contra Mova Cuanta 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 Gente Dice Cómo Se Tarda El Señor Yo Sé Que Dios Me Oye Pero Cómo Se Tarda Cuánto Están En Esa Condición En Esta Mañana A Ver Seamos Honestos Cuánto Dicen Se Tarda El Señor Se Honestos Están Así No Quiero Verle Así La Mano Estoy Hablando Para Gente Que Se Tarda Que Dicen Se Tarda Dios Se Tarda Conmigo A ver Acá Cuanto Dicen Ahora Están Todos Con La Mano Que Dicen Realmente Cómo Se Tarda El Señor Yo También Le He Dicho Señor Señor Porque Te Tarda Tanto Cuando A ti Nada Te Cuesta ¿Por qué Te Tarda Tanto Vengo Acá Cuántos Dicen En esta Mañana El Señor Se Tarda Entonces La Pregunta Que Surge En Esta Mañana ¿Cuándo? Veo La Respuesta De ¿Cuántos Quieren Saber? No Le Va A Gustar Mucho Pero Es la Palabra Versículo 20 Aconteció Diga Conmigo Ocurrió Pues Que Por La Mañana Cuando Se Ofrece El ¿Qué Se Ofrece El Sacrificio He Aquí Vinieron Aguas Por El Camino De Don Y La Tierra Se Llenó De Agua ¿Cuál Es El Orden? Primero Llegó El Agua Y Después Le Hice Un Sacrificio A Dios Y Después Di Mi Diezmo A Dios Y Después Di Mi Ofrenda Dios O Primero Hice El Sacrificio Primero Hice El Sacrificio A Dios Y Cuando Hice El Sacrificio A Dios ¿Qué Ocurrió? He Aquí Vinieron Me Voy Hacía Tiempo Y No Hacía Así Me Voy Me Voy No Me Voy Nadie Me Entendió Mire Escúcheme Por Favor Escúcheme Por Favor ¿Cuál Es El Orden? Cuando Cuando Sucede Lo Que Yo Necesito Primero ¿Qué Es Lo Que Tengo Que Hacer El Sacrificio Tengo Que Pagar El Precio Tengo Que Pagar El Sacrificio Mucha Gente Quiere Respuesta De Dios Pero No Hace El Sacrificio ¿Y Cuando El Sacrificio? Por La Mañana Por La Mañana Diga Conmigo Por La Mañana Hicieron El Sacrificio No No Es Que Primero Se Llenó El Agua Y En Gratitud De Que La Tierra Se Llenó De Agua Yo Dije Señor Aquí Está Mi Sacrificio Señor Porque Me Llegó La Bendición Aquí Está Mi Sacrificio No El Orden Bíblico De Acuerdo A Esta Palabra Para Alguien Que Está En Problema Para Alguien Que Está Con Dificultades Para Alguien Que No Sabe Qué Hacer Lo Primero Que Ocurrió Aconteció El Sacrificio Que Fue Primero El Sacrificio Por Qué Se Tarda Porque Yo Me Tardo No Sé Qué Hacer De Verdad Que No Sé Qué Hacer Canté Dice Así Estoy Volviendo Loco Yo Pensé Que Uno Que Uno Entre Más Maduro Más Misurado Me Está Pasando Lo Contrario He Tenido Que Controlar O Las Pastillas Me Están Haciendo Mal Aconteció Pues Que Por La Mañana Diga Conmigo Por La Mañana Cuando Se Ofrece El Sacrificio Coma He Aquí Vinieron Aguas Por El Camino Del Desierto ¿De Dónde Venía El Agua Por El Desierto Imposible Humanamente Imposible Pero Cuando Usted Hace El Sacrificio Ocurre Lo Imposible Cuando Usted Es Fiel Con Dios Ocurre Lo Imposible De Donde Usted Menos Lo Espera De Ahí Viene La Bendición De Dios De Donde Usted No Lo Espera De Ahí Le Lle Lle La Gracia La Bendición La Bendición De Dios Porque La Biblia Dice He Aquí Vinieron Aguas Por El Camino De Don O sea Por El Desierto Y Usted Y Yo Sabemos Que En El Desierto No Hay Agua Y La Tierra Se Llenó De Agua Vuelvo A la Pregunta ¿Por Que Se Tarda Dios ¿Sabe Por Que Se Tarda Porque Yo Me Tardo Porque Yo Lucho Y No Estoy Viendo Mi Necesidad Solo Dios Me Puede Ayudar Está Bueno Este Versículo No Me Lo Copies Aconteció Pues Que Por La Mañana Cuando Se Ofrece El Sacrificio Es Aquí Vinieron Aguas Por El Camino De Don Y La Tierra Se Llenó De Agua Que Sube El Coro Por Me Queda Un Minuto Para Termin Este Alivio Vino A La Hora Del Sacrificio Dios Escogió Esa Hora Para Honrar El Sacrificio Diario Daniel Capítulo 9 Versículo 21 Por Favor Daniel 9 21 Aún Estaba Hablando En Oración Cuando El Varón Gabriel A Quien Había Visto En La Visión Al Principio Volando Con Presteza Vino A Mí Como A La Hora Del Sacrificio De La Tarde Algo Sucede Algo Sucede Cuando Hago Sacrificios Para Algo Pasa En El Reino Espiritual Algo Sucede Cuando Hago El Sacrificio Y Dios Honró La Hora Del Sacrificio Cristo En La Cruz Murió En Una Cruz Por Todos Nosotros Y Murió Por Ti Y Murió Por Mí Perdonando Todos Nuestros Pecados Perdonando Todas Nuestras Debilidades Y Muere En Una Cruz Por Nosotros Pero Al Tercer Día Dios Lo Honra Al Tercer Día Dios Lo Honra Porque La Muerte No Lo Pudo Contener El Sepulcro No Lo Pudo Sostener María Madalena Viene Con Perfume Para Que El Sepulcro No Este Olor A Muerte Y Ahí Hay Dos Ángeles De Dios Vestido De Blanco Que Le Dice Porque Buscay Al Que Vive Entre Los Muertos Él No Está Muerto Él Vive Dios Honró El Sacrificio Y Ahora Está Sentado A La Diestra Intercediendo Por Nosotros Para Que Te Vaya Bien Para Que Te Ayude Para Que Te Fortalezca Para Que Te Sane Porque Por Su Llaga Fuimos Nosotros Sanados Fue La Hora Del Sacrificio En La Hora De La Generosidad Cuando Aparecieron Las Aguas No Antes No Después Cuando Estábamos Haciendo El Sacrificio Este Alivio Vino A La Hora Del Sacrificio Por Eso Cuando La Biblia Habla En Malaquía Probadme Ahora En Esto Dice El Señor Cuando Uno Trae Los Diemos Al Al Folí Dios Dice Pruébame Para Darte Alivio Para Que Los Cielos Se Abran Hay Tantas Cosas Que Tenemos Que Hacer En Chile Hay Tantas Cosas Que Tenemos Que Lograr Con Su Ayuda Pero Tú Y Yo Tenemos Que Cavar Pozos Tenemos Que Cavar Pozos Una Y Otra Vez Cuando Nosotros Llegamos A Salvador Allende Y Termino Con Esto Me Estoy Pasando Irra Perdóname En Salvador Allende Nosotros Compramos Ese Terreno En 8 UF Yo Dije En Esta Iglesia Me Voy A Morir Aquí Me Voy A Morir Aquí Me Van A Enterrar Y Aquí Van A Sacar Pañuelitos Blancos Se Fue El Pasto Lo Que Yo No Sabía Que En Ese Terreno Había Un Tesoro Escondido Porque Después Que Nosotros Llegamos Ahí Cambiaron El Plano Regulador Y Lo Que Era Solamente Para Hacer Galpones Industriales Se Transformó Para Levantar Edificios Y El Precio De Ocho Pasó A Treinta Que Encontramos Ahí Un Tesoro Escondido Que No Se Ve A Simple Vista Que No Se Ve A Simple Vista Pero Las Características Del Que Está Acabando Dice Que Es Un Hombre Que Está Trabajando En El Campo Y Encuentra El Tesoro Señoras y Señores Hay Tesoros Escondidos Para Gente Que Está En El Campo Trabajando Y Cuando Encuentra El Tesoro No Se Lo Roba No Viene En La Noche En Medio De La Oscuridad A Sacar El Tesoro Sino Que Contento Vende Todo Lo Que Tiene Y Compra El Terreno Un Hombre honesto Un Hombre Correcto Para Esa Gente Hay Tesoros Escondidos No Solo Para Hacer No Solo Porque Eres Un Buen Trabajador También Tenemos Que Ser Gente Honesta Correcta Y Hoy Día Tenemos Un Capital De Esta Iglesia Increíble Como Dios Así Cambió Todo Pero Hemos Estado 40 Años Haciendo Sacrificios Pero Llega El Momento Donde Dios Te Devuelve Todo Te Entrega Todo Amén Amén Viene Alivio Cuanto Lo Creen Y Termino Con Esto Lo Que Dios Va Hacer Es Cosa Ligera Una Versión Dice Esto Es Poca Cosa Para El Señor Otra Versión Esto Para Dios No Es Ningún Problema Traer Agua No De La Lluvia Sino Que Llenar La Tierra De Agua Del Desierto Y La Última Versión Dice Esto Es Muy Sencillo Para El Señor Su Problema Que Usted Lo Ve Grande El Problema Que Usted Lo Ve Difícil El Problema Que Usted Lo Ve Imposible De Poder Solucionar El Señor Te Te Dice Esto Esto Poca Cosa Esto Para Dios No Es Ningún Problema Esto Es Muy Sencillo Para El Señor Póngase De pie Dele El Aplauso Más Grande Al Rey De Rey Al Señor De Los Señores Dice 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 Gracias por ver el video.